¿Salta? 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 Saltadilla está bajo ataque. Soy muy joven y bello para morir. ¡No hay escape! De la diversión que vas a tener en la superfiesta de seis años de la princesa. Uy, me encantan los cumpleaños. Tengo uno cada año. ¿Habrá una puente de al lado con todo lo que puedas comer? ¡Sí! ¿Y pista de patinaje antigrafeza? ¡Jújoo! Y sailes bajo la luna con los solteros más codiciados de Saltadilla. ¡Uy, me convenciste! Todas las que son importantes van a estar ahí. ¡Habrá una máquina de algodón de azúcar gigante! ¿Qué? Y construirás tu propio tanque. Oigan, ¿pero de qué están hablando? ¡Ay, cielos! ¡Me invitaron a la fiesta de cumpleaños de la princesa! ¡Habrá una máquina de cappuccino con destilación molecular iónica e inyectores de espuma dobles de propano! ¡Combina mis dos cosas favoritas! ¡El café y la ciencia! ¡Oh! Yo... A mí no me invitaron. No te preocupes. Seguro te invitará pronto. Sí, ella invitó, creo que a todos en la ciudad. Bueno, creo que sí me emocionaría que me invitará también. ¡Atención, ciudadanos de Saltadilla! Todas las invitaciones para mí. Su perfeta de seis años ya fueron oficialmente entregadas. Eso significa que si no la recibiste, bombón, no estás invitada, bombón. ¡Adiós! ¡Bombón! ¡Adiós! ¡Qué chiqueta linda! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Oigan, no estarán pensando ir, ¿verdad? ¿O sí? Es obvio que invitó a todos, excepto a mí, solo para molestarme. ¿Estás segura de que no hiciste nada como... para merecer que no te invitara? ¿Qué? Siempre he sido un encanto con la princesa, aunque ella sea un monstruo muy, muy horrible. Tienes razón, bombón. Si no nos invitaron como familia, ninguno debería ir. ¿Qué? Gracias, familia. Sí, eso es justo lo que debemos hacer. Incluso si es el capuchino más delicioso de toda la historia de la ciencia. No necesitamos la fiesta de la princesa para pasarla bien. Haremos nuestra fiesta aquí en la casa. Aventuras de contabilidad. Llegué al siguiente tramo fiscal. Burbuja me debe 50 mil dólares. ¡Vamos! Esta es una noche familiar. ¡Uy! Ya sé lo que esta fiesta necesita. Bocadillos. ¿Qué tal unas galletas sin sal y agua simple tibia con un poco de limón? Bombón, bombón, ríndete. ¿Por qué no nos dejas ir a la sala para ver la televisión? Es una gran idea. Buenas noches. Estamos en vivo con un boletín especial. La super fiesta de seis años de la princesa es la mejor fiesta de todas. ¡Woohoo! ¡La mejor! Ah, la babosa terrestre. Bueno, esto está mejor. Aquí la vemos correr a toda velocidad. A menudo se le describe como el animal más aburrido de todos. ¡Pero no cuando esté en la fiesta de la princesa! ¡Babosa fiestera! Ok, no más televisión. Nos sentaremos aquí y nos veremos unos a otros como una familia. Oye, ya casi no tenemos agua tibia. Traeré un poco más de la tienda. Descuida, profesor. Solo tomaré más de la... ¡Mira, es el profesor! Este capuchillo es todo lo que siempre quise. ¿Cómo pudo? ¡Ese traidor! ¡Descuida, bombón! Iré allá y voy a decirle lo que pienso de su comportamiento. ¡Gracias, Bellota! ¡Sí! ¡Descuida, bombón! ¡Y diré al profesor lo que pienso de lo que hizo cuando lo encuentre! ¡Burbuja, te quedarás conmigo, ¿verdad? ¡Nos estamos divirtiendo! ¡No, no, no! ¡Claro! ¡Ay, no, bombón! ¿Qué es eso de ahí? ¿Burbuja? Ni creas que voy a voltear. Ah, ok. Bueno, solo me iré. ¡Ay, perdiad! ¡Una máquina de algodón gigante! ¡Es como flotar en una nube! ¡Qué linda, ¿verdad? ¿No es divertido? Me siento muy mal porque no haya sido invitado. ¡Bombón! ¡Se acabó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!